Hoy la gratuidad en la matrícula para cerca de 700 mil estudiantes es una realidad. Este es un triunfo de país y este país unido por ese tricolor es el país que hoy una vez más se sobrepone a la adversidad y hace una gran apuesta por el futuro para todos. Esto es una gran revolución social y es una gran revolución social ¿de quién? De los jóvenes, para los jóvenes y para las siguientes generaciones. Desde el Putumayo hasta la Guajira, desde el Caquetá hasta San Andrés, recorrimos todo el territorio nacional, firmando con cada una de las 63 instituciones de educación superior públicas la gratuidad para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, lo que representa el 97% de la matrícula de las universidades e instituciones de educación técnica y tecnológica en Colombia. La gratuidad es una de las políticas más importantes anheladas y reclamadas por el país. Es por supuesto un elemento muy importante en la permanencia y ha logrado, en el caso de nuestra universidad, que no haya deserción. De esta manera estamos diciendo que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, se pueden dedicar tranquilamente a formarse para seguir construyendo país. Nos llena de orgullo, de gratitud hacia el gobierno nacional y que por supuesto esperamos seguir trabajando. Para que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes mantenga su permanencia en la universidad y logren cumplir ese sueño de ser profesionales. La verdad nosotros sí sentimos en el gobierno el respaldo de que hay políticas y proyectos vigentes que van a permitir que los jóvenes tengan más oportunidades en Colombia. Que nosotros podamos plantearnos que en un futuro vamos a poder salir de la condición de vulnerabilidad en la que estamos. Es bueno que el gobierno tenga esta iniciativa y este incentivo en que los estudiantes puedan acceder a una educación. Se siente un orgullo tener el apoyo y el respaldo del gobierno de esta manera tan hermosa. El gobierno nacional le apuesta a nuestros jóvenes, cerrando brechas y generando oportunidades de acceso y permanencia, garantizando trayectorias educativas completas, que no solo transforman la vida de los estudiantes y sus familias, sino que también aportan al desarrollo social y económico de Colombia. Así continuamos trabajando en la construcción del país que todos queremos, lo prometimos y lo cumplimos. Este también es un triunfo colectivo para fortalecer nuestra democracia, porque esta es una conquista de los jóvenes de Colombia.